¡Volveré y ha perdido! Herencia de la leyenda Desde el estado grande Chihuahua, Chihuahua Chihuahua, Chihuahua México Nacen con un solo fin Nacen con un solo fin Entregarte todo su corazón Comandados por el hijo de toda una leyenda Una leyenda viviente Ahora la sangre joven Ahora la sangre joven se hace presente ¡Dos mil trece! ¡Dos mil trece! Años que serán consolidados Como el conjunto vencedor Te voy a dar mi calor Fuiste para mí Como la primavera que se va Y me dejas al partido No tengo ya nada que hacer Me paro en una esquina Mirando por doquier Apresuradita ¡Prepárate! ¡Prepárate! Porque ya se acercan La herencia de toda una leyenda Se apoderan del mando del escenario Marcos El Coyo Márquez Patricio El Van Vino Grandado El verdadero Benito Loya Cubierta en botellas La rica castañera Fabián Hernández Y Nacho Galindo Jr. Y Nacho Galindo Jr. ¡Viva tan linda, se miraba tan hermosa! ¡Alguna vez en mi casa hay que divertirnos esta noche! Hijo de toda una leyenda Leyenda que quedará marcada Y su herencia se hace presente El legado El legado El legado que estás a punto de vivir Preconozco y dejo a atrás Yo me voy ¡Prepárate porque ya están aquí! ¡Nacho Galindo Jr. ¡Nacho Galindo Jr. ¡Nacho Galindo Jr. Y su conjunto vencedor! ¡Sí, lo dices! Y su conjunto vencedor ¡Y ahora sí, compadre! Desde Okinaga, Chihuahua, compadre esta noche para todos ustedes Nada más por el gusto que traigo He venido a cantar ya mi tierra A delicias parra y camargo Jiménez y Juárez y toda la sierra Donde quiera que esté yo me siento Orgulloso de ser de Chihuahua Y con todo el amor que le tengo Le canto y le digo Que llevo en el aire Ay Chihuahua, Chihuahua querido De gritarte la voz se me acaba Aunque tenga mil cosas en la vida Jamás he podido cambiarte por nada Y échale bonito a mi vencedor Y hay para la raza de la arena El saludo cordial Y el grito de las mujeres Poco a poco y por un cariño Y olvidé de mis viejos amores Y con él me la paso bonito Gozando, gozando Mis ratos se me ocurre Ya me voy Y de veras lo siento Pero aquí mi cariño Se queda Volveré, volveré con el tiempo A ver si amor de Chihuahua me espera Ay Chihuahua, Chihuahua querido De gritarte la voz se me acaba Aunque tenga mil cosas en la vida Jamás he podido cambiarte por nada Y continuamos compadre con un tema Que viene por ahí encabezando La nueva producción del Conjunto Vencedor Y por ahí los que ya la escuchan Y que la solicitan Bueno pues esta canción Se la dedicamos también a todos ustedes Por ahí a toda la gente que está por arriba Un saludo muy especial también Para Verónica y Luis Alcántar Gracias por acompañarnos en estos tiempos Muchas gracias a todo corazón Y esto que dice compadre Hoy, hoy la vi Y échale dice Y ahora sí, chiquitita No nos vamos de aquí hasta que nos corran Bien, para encargar Nacho Saludos cordiales Hoy la vi Y va del brazo del que dicen que su esposa Es muy feliz Lo pude ver en la sonrisa de su rostro Hoy la vi Y fue difícil aguantar mis sentidos Sentí morir Al ver de nuevo a quien hay por tanto tiempo Hoy la vi Y va tan linda Se miraba tan hermosa Alguna vez en mi jardín fue linda Y durmió en mis brazos Y a su lado fui feliz Hoy la vi Y el corazón me reprochaba su partida Dice que aún no se ha repuesto de la vida Saber que un día fuera mía Y la perdí Ay, ay, ay Y mira nomás como me traes condenada Yo para la raza, compadre De la onda norteña Saludos Por Dios Y no nos vamos de aquí, compadre Mi raza de Oquinaga, Chihuahua Saludos cordiales Hoy la vi Y fue difícil aguantar mis sentidos Sentí morir Al ver de nuevo a quien hay por tanto tiempo Hoy la vi Y va tan linda Se miraba tan hermosa Alguna vez en mi jardín fue linda Rosa Y en mis brazos y a su lado fui feliz Hoy la vi Y el corazón me reprochaba su partida Dice que aún no se ha repuesto de la vida Saber que un día fuera mía Y la perdí Salud Salud Pero antes que no vamos a irnos al ritmo de cumbia Con mucho cariño para la raza que nos acompaña esta noche Y queremos ver Que se llena la pista, compadre Al ritmo de cumbia Vamos a ver, compadre Benito Mándole pues Y esto que dice al ritmo de cumbia El amor El amor chiquito, compadre Y esto dice Suavecito, mi vida Y como se mueven aquí en California Para la raza de Cuauhtémoc, Chihuahua Zacatecas y Blanco Amor chiquito, acabado de nacer Eres mi encanto, eres todo mi querer Ven a mis brazos, te amaneco nemoci Porque te quiero Porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti Sufro por ti, muero por ti Espero me hagas feliz como yo a ti Porque te quiero y te doy mi corazón Amor chiquito, acabado de nacer Eres mi encanto, eres todo mi querer Y así suena mi vencedor Ven a mis brazos, te amaneco nemoci Porque te quiero y te doy mi corazón Porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti Sufro por ti, muero por ti Espero me hagas feliz como yo a ti Porque te quiero y te doy mi corazón Amor chiquito, acabado de nacer Eres mi encanto, eres todo mi querer Y el amor chiquito Esto va para todas las chiquitas babies Que nos acompañan esta noche Y el grito de las mujeres solteras Yo solo vivo por ti Sufro por ti, muero por ti Espero me hagas feliz como yo a ti Porque te quiero y te doy mi corazón Amor chiquito, acabado de nacer Eres mi encanto, eres todo mi querer Y continuamos a Rimo de Cumbia Y esta canción se la dedicamos A todos los de Satevoz Siri, compadre Lo que viene en la segunda producción Del Conjunto Vencedor Y esto que dice Como en la primavera vas Y vienes y mira nomás como me traes Enredado Ya vamos a ver, compadre Con esto que dice Sufro por ti, mi amor Oye nomás Es todo mi primer No que no Fuiste para mí Como en la primavera que se va Y me dejas saltar Y recuerdos de un amor que no venía Oye mis tristes ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importa Tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir Y como suena mi primo Hoy nomás Fuiste para mí Como en la primavera que se va Y me dejas saltar Y me dejas saltar Y recuerdos de un amor que no venía Oye mis tristes ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importa Tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir Y así suena mi viejo Suavecito mi vida Y así es como me gusta Fuiste para mí Como en la primavera que se va Y me dejas saltar Y recuerdos de un amor que no venía Oye mis tristes ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importa Tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir Arrimos de Cuba, compadre El fuerte aplauso para todos ustedes Que se encuentran bailando Déjenme le digo que muchas gracias Por habernos invitado de nuevo Por aquí en la arena Bien contentos Con este recibimiento Que siempre nos han brindado Por aquí en estas partes Claro que sí mi primo Nomás déjame poquita paciencia Mi primo Ahorita vamos a complacerlo Vamos a ver compadre También Los 10 kilómetros Los 10 kilómetros También Órale pues Bueno pues de una y una Vamos a irla tocando ¿Verdad? Vamos a ver compadre Y esto que dice Las cuatro primaveras Para recordar los viejos pasados ¿Verdad? Órale pues Pero la cantan con nosotros Órale pues Vamos a ver compadre Con esto que dice Recuérdese Recuérdese mi primo Déjame que me vaya Al fin Al fin yo no me quiero He visto que tus ojos Ya no me ven igual Si soy tu compañero De cuatro primaveras No quieras engañarme Que puedo hacerte mal Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Convéncete mi vida Que no hay amor eterno Y conste que me olvidas Primero tú que yo El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor Cuando te di mi amor Pero presiente todo Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya Déjame que me vaya No esperes la desgracia No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Pero recuerda siempre Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor Cuando te di mi amor ¿Para qué son pasiones? ¿Para qué son pasiones, hombre? 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 Es hermosísima criatura No había venido a vivir Por índame con mi amor ¡Y ahí te deje! En el árbol de la esperanza Dice, y oíte Estado de tribuna En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido? Hermosa prenda amor Y no había venido Vivir por irme con mi amor Y el grito compadre Vamos a ver, cántenla con nosotros Dice Y oíte Usted sí sabe En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido? Hermosa prenda amor Y no había venido Vivir por irme con mi amor Por la vez compadre para la raza que nos acompaña esta noche Mandamos saludos cordiales Vamos a ver por ahí compadre Ahí le complacemos con su canción La de 10 kilómetros Hay para Angélica Claro que sí Hay saludos para toda la raza que nos acompaña esta noche Gente de Michoacán Gente de Dizas, Chihuahua Claro que sí Claro que sí Hay saludos Órale pues Claro que sí Para la raza que está solicitando sus canciones Nomás les pedimos poquita paciencia Hay una pura de mi primo Vamos a tardar de complacerlos a todos La de Ojalá Ah carajo Órale pues También denos chancita A ver si nos la aventamos Álgame Dios Órale pues Bueno pues antes que nada Vamos a cambiarles poquito el ritmo Para que también sepa que tenemos música variada ¿Verdad? Vamos a enviarles Vamos a enviarles una canción Que bueno pues Es otro estilo diferente Vamos a ver si les gusta A ver si le aceptan aquí en Los Ángeles Bueno pues en Hollywood, California ¿Verdad? Como dicen Bueno Ya que estamos para aquí en esta área de California Y bueno pues bien contentos con ustedes Porque este recibimiento Nos lo llevamos aquí en nuestros corazones Vamos a ver compadre El estilito nuevo que viene Que viene arrasando Y vamos a ver como lo bailan aquí Vamos a ver Y esto que dice El El polvorete compadre Y esto dice Hoy nomás chiquitita Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Racatapuchinchin El gallo sube Saca su polvorete Saca su polvorete Racatapuchinchin Y se sacude No que no Que a ti te coma Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Racatapuchinchin Y el gallo sube Saca su polvorete Racatapuchinchin Y se sacude Que a veras paloma Que no hay gallina Que a ti te coma Que no hay gallina Que a ti te coma Ya veras paloma Que no hay gallina Que a ti te coma Que no hay gallina Que a ti te coma Y es todo Con el merece Tengue Y Nachito Galindo Jr Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca tapuchinchin y el gallo sube Saca su polvorete, raca tapuchinchin Y se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca tapuchinchin y el gallo sube Saca su polvorete, raca tapuchinchin Y se sacude Ya verás paloma que no hay gavila Que a ti te coma que no hay gavila Que a ti te coma que no hay gavila Que a ti te coma Ya verás paloma que no hay gavila Que a ti te como, que no hay Gabil, que a ti te como, que no hay Gabil Que a ti te como ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapuchinchin, el gallo sube Saca su polvorete, raca tapuchinchin y se sacude Y bien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca tapuchinchin, el gallo sube Saca su polvorete, raca tapuchinchin y se sacude Ya verás paloma que no hay Gabil, que a ti te como, que no hay Gabil Que a ti te como, que no hay Gabil, que a ti te como Ya verás paloma que no hay Gabil, que a ti te como, que no hay Gabil Que a ti te como, que no hay Gabil, que a ti te como Y hoy nomás Este es el polvorete Pero lo ves compadre por ahí tuvieron el polvorete para la raza que nos acompaña Por lo ves compadre vamos a irnos con una canción que nos habían solicitado desde hace tiempo ¿Verdad compadre? Y bueno pues vamos a tratar de complacerlos esta noche De antemano también les decimos nomás que por poquita paciencia vamos a complacerlos ¿Eh mi primo? Vamos a ver cuál es la que estaba pidiendo usted también Esa no la traigo primo, esa se la voy a deber Esa sí no la traigo Bueno pues voy a ser honesto con usted Mándeme Hijo de su Esa sí Esa sí son de las meras llegadoras Primo se la voy a cambiar por esa Usted le va a gustar Ya para la otra no la traemos Seguro que sí ¿Cómo? Ahora le puedes compadre Vamos a ver compadre con mucho cariño Mientras vamos a aventarles por ahí la canción que nos habían solicitado con mucho cariño ¿Para quién era compadre? Para Angélica que la estaba solicitando Y con mucho cariño los complacemos esta noche Vamos a ver cuántos de ustedes recuerdan ver caminado arriba de 10 kilómetros Para ir a encontrar un amor ¿Eh? Vamos a ver compadre con este ¿Qué dice? Para ir a tu casa de vos Más de 10 kilómetros Más de 10 kilómetros y a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Si eres una niña Que aún no cumples Los 16 Música Y el interior jamás te olvidará Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo Me alejan Me alejan tanto Me alejan tanto Tanto de ti Y yo Te veo tan lejos Aunque te llevo Dentro de mí Si te sigo Nada importa Siendo la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con un solo beso tuyo Con un solo beso tuyo Y un minuto de cariño Te habrás dado la felicidad Recuérdese mi primo Si te sigo Nada importa Siendo la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con un solo beso tuyo Y un minuto de cariño Te habrás dado la felicidad Para ir a tu casa Dejase Más de 10 kilómetros Y a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Y aún no cumple Los 16 Ahora le puedes compadre Esta canción Bueno pues va a variarle ¿Verdad? Como dice Ay para Nachito La estaba solicitando Y esto que dice compadre Un corridazo Bien perronzote Vamos a ver si lo recuerdan Del 79 también Vamos a ver Ya muestro que decía Más o menos así decía El corridazo El corridazo del chore Más o menos ¿Verdad compadre? Vamos a ver compadre Con esto que dice Más o menos Más o menos así dice Pasaron por Providencia Y avenían de Santa Elena Donde les habían pagado Treinta kilos de la buena Manuel Valdés y Martín Sufrieron Terrible pena Por el camino Donde iban Los estaban esperando Como no les tenían miedo Y se fueron preparando Martín se subió a la troca Y Manuel la llevó arriando Llegó el momento esperado Ya estaban los enemigos Se formó una balacera Y cayeron tres tendidos Después alguien a Martín Le pegó uno en los sentidos En la mafia Y en el destino Nunca nadie se ha escapado El que anda por mal camino Debe de andar bien armado Pero a Manuel y a Martín La mafia Ya no somos a todos Martín López se llamaba Y le apodaban el Chore Fue un hombre Fue un hombre muy afamado En haciendas de orientales Y siempre fue respetado Por agentes judiciales Fue que ya lo mataron Y le esculparon su ropa No le encontraron nada Y le abrieron la cabeza Porque tenían que cumplir Las órdenes de la mafia En la mafia Y en el destino Nunca nadie se ha escapado El que anda por mal camino Debe de andar bien armado Pero a Manuel y a Martín La mafia Los somos a todos Oh, 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 oh Oh, 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 oh De las medianitas Ya está Ahorita vamos a aventarle Por ahí también unas ruedas Para la ronquilla, hombre Deme chance a mi primo Órale, sí, hombre Claro que sí, bueno Ustedes mandan esta noche Deme chancita a mi primo Ahorita lo complacemos Deme chance, eh Órale, pues Vamos a ver con mucho cariño Una canción del 79 Vamos a ver que quiero que griten Con esta canción, eh, compadre Muchas veces andamos aquí Y bueno, pues Más para allá que para acá, ¿verdad? Y vamos a ver si recuerdan este tema Con esto que dice Borracho Borracho y loco y dice Ay, 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 corazón En una mesa perfumada de licor Están los vidrios de una copa que ron Mi llanto amargo se compone con el vino Que no te importa mientras lo haga yo por ti Estoy bien loco aventando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo a puros besos Y entre mis gritos el honor yo no ponen Si has de negarme las caricias que te pido Me entrego al vino que también es un placer Ay, 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 corazón Recuérdese, mi primo Por mi borracho y borracho despedido No sé si el sol se mete o acaba de salir Mis brazos tiemblan y mi vida se desgarra Desorientada sin saber a dónde ir Estoy bien loco aventando las botellas Que tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo a puros besos Tus retratos Y entre mis gritos el honor yo no ponen Si has de negarme las caricias que te pido Me entrego al vino que también es un placer Me entrego al vino que también es un placer Me entrego al vino que también es un placer Me entrego al vino que también es un placer Me entrego al vino que también es un placer Me entrego al vino que también es un placer Estoy encantado No sé lo que me pasa Con lo que tengo al vino Me tiemblan todo el pecho Me tiemblan todo el pecho Me tiemblan corazón Por esa cosa extraña que me pasa conmigo Me gusta que me pase lo que me pasa conmigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me lleno de emoción Ven y no más, cariño Por esa cosa extraña que me pasa conmigo Me gusta que me pasa conmigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Que suda las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Que suda las manos, me lleno de emoción Y si, ni para qué negarlo Mira nomás como me traes Y continuamos con más cumbias Y seguimos recordando el año 1979 Y esta canción se la quiero dedicar a todas las sirenitas que nos acompañan esta noche Porque hay muchas y todas están bien bellas Vamos a ver compadre con esto que dice Hoy nomás Un amorcito mi vida Cuando buceaba por el fondo de la sire Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar tome su mano Y nos casamos en la playa setareta Pasaron más de nueve meses y ninguna novedad Pero cerquita de dos creces se enfermó de cramena Tuvimos un sireno puesto al año de casados con la cara de angelito Pero cola de pescado Tuvimos un sireno puesto al año de casados con la cara de angelito Pero cola de pescado Y con cola de pescado Y con cola de pescado Y con cola de pescado Una mañana dos soldados que duró Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilado Pero aparece mi sirena y suelta toda la verdad Tuvimos un sireno puesto al año de casados con la cara de angelito Pero cola de pescado Pero cola de pescado Tuvimos un sireno puesto al año de casados con la cara de angelito Pero cola de pescado Y recuerda La sirenita Una mañana dos soldados que duró Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilado Pero aparece mi sirena y suelta toda la verdad Tuvimos un sireno puesto al año de casados con la cara de angelito Pero cola de pescado Tuvimos un sireno puesto al año de casados con la cara de angelito Pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado ¿Lo ves, compadre? Ahora pues Hay para Raúl Ronquillo que está solicitando una canción Y bueno, pues lo complacemos esta noche Compadre, claro que sí Una de las canciones de mi jefe Deme chancita, mi primorita Antes de la Primo, vamos a entrar en un pedacito de las mañanitas Hay para Leonel, hombre Ahora pues Con esto que dice Más o menos así, compadre Para la raza que nos acompaña esta noche Ahorita después, mi primo Ahora pues Vamos a cambiar la rola, compadre Hay para Raúl Ronquillo Vamos a ver Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer al felicitar El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron corridos y canciones Ahí estuvo Bueno, pues, compadre Saludos cordiales para la raza Que nos acompaña esta noche, hombre Bueno, pues Hay para Raúl Ronquillo Compadre, vamos a irnos con esto Que dice No supo No supo comprenderme, compadre Y esto dice Oye nomás, chiquitita Y recordamos el año 1979 Y donde andan mi Raúl Me despreció mi novia Cuando vació la querida No supo comprenderme Yo no me explico por qué Sería por mi pobreza O su maldito Porque me siento limpio Yo nunca le pude A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Que sepa comprenderla Y que no se coma De lo que estoy seguro Que le van a sobrar Nomás para destrozarla Y la hecha una bola Oye nomás, compadre Recuérdese, mi primo Oye nomás, compadre Ay, ay, ay Nos juramos Antes de Dios Y ante un alentor Cuando iba a imaginar Que ya me iba a despreciar Ahora que lo comprendo Ya me está dando cuenta Y así como la quise Nos irá por Dios A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Que sepa comprenderla Y que no se coma De lo que estoy seguro Que le van a sobrar No más para destrozarla Y lo ha hecho Un óvulo Órale pues Vamos a ver, compadre Si nos acordamos Del corridazo de Zacatecas ¿Verdad? Órale pues Vamos a ver, compadre Para mi raza de Zacatecas Que nos acompaña esta noche Un pedacito Se le vamos a dedicar Con mucho cariño Con esto que dice Sena, más o menos Así, compadre Y esto dice Voy a cantar Estos versos Claro si en este corrido Dedicado a Zacatecas Es nuestro pueblo querido Mencionando varios juegos Es Nío es el principal Porque en canciones del norte Nos dieron primer lugar En sus ferias regionales Porque así me conocía Se anumera mucha gente Al gozar su tradición Y ahora con otra, compadre Que también nos habían solicitado Y cariñosamente Los complacemos Y esto que dice Lo vas a negar, chiquitita ¿Cómo la ven? Con esto que dice Más o menos así, compadre Y échale, dice Oye, no más Hoy te encuentras muy sufriente Porque supe Que te vas a casar Con mi amigo Que te brindó su nombre Y de blanco Te pudo sacar Yo te ofrecí mi nombre Pero no me pudiste esperar Si muy pronto saliste de blanco Le pido a Dios Que no has de fracasar En tu mente Siempre me llevas Y sé bien Que no vas a negar Cuando se quiere Un amor Nunca se olvidó Tarde o temprano Por mí Hace llorar Oye, no más Oye, no más Corazón Yo me siento muy tranquilo Porque otra Me ocupa tu lugar Le doy gracias Le doy gracias A Dios No haber tenido Para llevarte De blanco Hacia tu En tu mente Siempre me llevas Y sé bien Que no vas a negar Cuando se quiere Un amor Nunca se olvidó Tarde o temprano Tarde o temprano Por días de llorar Por lo menos El ritmo de cumbia Para la raza Que nos acompaña Esta noche Vamos a enviarles La del vestidito rojo Ya la tocamos Mi primo Ya la aventamos Vamos a ver Con mucho cariño Esto que dice La del vestidito rojo Y échale, compara Y échale, dice Y échale, mi collo Dice Suavecito, mi vida Todo el mundo en la pista Oye, reina de mi vida Mira, yo te quiero a ti Oye, reina de mi vida Mira, yo te quiero a ti Con el vestidito rojo Cuando yo te conocí Con el vestidito rojo Cuando yo te conocí Míralo, míralo Como ves Bueno, yo te quiero a ti Bueno, yo te quiero a ti Que jamás olvidaré Yo recuerdo aquella fecha Que jamás olvidaré Ese 28 de julio Que siempre recordaré Ese 28 de julio Que siempre recordaré Suavecito Y así suena el vencedor De Nacho Galindo Jr. Por la vez compara más o menos la canción Compara la que me haya solicitado mi primo Se me había olvidado dispenseme Pero ahorita lo complacemos esta noche Vamos a ver compadre Fabián Acompáñame con esta canción Lo que viene por ahí En el disco Y bueno pues Ya que estamos cantando las canciones del disco Quien por ahí quiere llevarse su recuerdo Del conjunto vencedor Vamos a ver por ahí Usted ha seguido cantando toda la noche Y otro más ¿Para qué rumbo? Bueno pues ahí está Muchas gracias Con mucho cariño Y esto que dice más o menos así Levántate Policarpio Se están robando el caballo Oye nomás compadre Levántate Policarpio Se están robando el caballo Ese morito Ese morito radiado Que por años he cuidado Yo sé muy bien que Baudirio Es el que me ha traicionado No te preocupes No te preocupes No te preocupes Merecio Que yo te lo he de traer Préstame el caballo Me voy a ser cargado Me voy al amanecer Y esos malditos Y esos malditos cuatreros Y esos malditos cuatreros Sé que los encontraré Se levantó Se levantó Policarpio Se levantó Policarpio Y preparó su remudo Acomodó Abajo de su montura Lo acompañaba la muerte Y el diablo en esa aventura A la cantina El corongo Bravo llegó Policarpio Preguntando Por Baudirio Pero nadie Le dio el santo Y recorriendo El poblado A todos Fue preguntando Y el himno nacional De todos los mexicanos De Chihuahua Compadre ¿Verdad? En cada vida Ahora le puedes Un pedacito de en cada vida Ahora le puedes No la traigo esa mi primo Por las calles de Chihuahua No la traigo En cada vida Se la cambian En cada vida Ahora le puedes Un pedacito con esto Que dice compadre En cada En cada vida Y él se le dice ¡Verdad! 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 Ay, 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 corazón En cada vida Hay un momento Que no se olvida Jamás Jamás Y yo Inocente De este cariño Eres la dicha Que le adora Llegaste a mi alma Como un lucero En alto cielo Te vi caer Y me llenaste El pensamiento De dicha Y con tu linda Mujer No seas ingrata Luz de mis ojos Que día Por siempre Mi alma Estará Que ni la muerte Si ahora llegará Este momento Lo arrancará Y ahora sí Mi primo Así suena Mi vencedora Y nos vamos Hasta Chivoa Con Bari Oye no más Si puedes Darme De tu cariño Lo más pequeño Que exista En ti Una amiga Tan como Como a un mentido Seré Dichoso Seré Feliz Tú seas Ingrata Luz de Mis ojos Que día Por siempre Mi alma Estará En mí La muerte Se ahora Llegará Este momento Lo arrancará Y con esta canción Nos despedimos esta noche Ojalá que nuestra música Haga su su completo grado Muchas gracias Gracias por esos aplausos Por ese apoyo Muchas gracias Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa Y muchas más Que me sirvan De una vez A todo el año Que me pienso Seriamente Enborrachado Si te cuentas Que me vieron Muy borracho Orgullosamente Diles Que es por ti Porque yo Tendré el valor De no negarlo Gritaré Que por tu amor Me estoy matando Y sabrán Que por tus besos Me perdí Para Dios Para Dios En adelante Y al amor No me interesa Cantaré Por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé Que de este golpe Ya no voy A levantarme Y aunque Dios Yo lo quisiera Voy a morir Voy a morir Me di amor Recuerda Ese primor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos a ver Cántela con eso Para Dios Para Dios En adelante Y al amor No me interesa Cantaré Por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé Que de este golpe Ya no voy A levantarme Y aunque Dios No lo quisiera Voy a morir Y me di amor Por la vez Por ahí Tiene esa canción Órale pues Y bueno pues Con esta canción Bueno pues Los patrones Están solicitando Una canción Mijas A la guata De bien, eh Órale pues Vamos a ver Si nos dejan Con más cariño Para Freddy También para Nacho Esta canción Titulada Y el granito de oro Se quedó más o menos Allá en Ojinaga ¿Verdad? Vamos a ver Si reconocen Esta canción Con esto que dice Más o menos Así se le compara Dice Un día 15 de febrero Un día 15 de febrero 76 que pasaba Corrieron 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 Unos caballos En la ciudad De Ojinaga El aso El granito de oro El granito de oro El que corrió El que corrió el grano de oro Era un hombre muy audaz Que ni siquiera Que ni siquiera Para ganarle al ar Ay, decía Enrique Luna Ya recaudando el dinero Yo confío en el grano de oro Porque ha de salir primero Desde un principio Señores El grano de oro Ganó Porque al venir Sobre el bordo Siempre adelante Corrió El dueño El dueño Del grano de oro Es don Gracielo Gardea Con mucho orgullo Decía He ganado La carrera Este corrido Este corrido Señores Es mucho Muy verdadero Fue compuesto En los llanitos Y allá del divisadero Vuela Huella Vuela Vuela Palomita Huella Muy bien Y a tu modo De ti avisar al mulato Que ganó El granito Dios con permiso ojalá que nuestra música haya sido de completo agrado muchas gracias hombre se la voy a deber para la próxima estamos muchas gracias los queremos mucho somos sus amigos oye no más gracias Tenki los queremos mucho por ahí si quieres su foto por acá de este lado vamos a estar tomando las fotos La presencia, damas y caballeros de Ojinaga, Chihuahua, México, la voz juvenil Nacho Galindo Jr. Damas y caballeros, muchísimas gracias a todos y con ustedes. Si alguna persona desea tomarse una foto del recuerdo con este caballero Nacho Galindo, lo pueden hacer en orden si son tan amables de la manera más atenta. Vamos haciendo en orden aquí a un lado del escenario. Mientras tanto, damas y caballeros, a todos y caballeros, es un hombre muy especial de la empresa Arena Promociones Freddy.com. Les agradezco su gentil presencia a todos y caballeros, ustedes esperándolos el próximo domingo. Visítenos en Facebook, en Twitter y por ahí para que vean todas las agrupaciones correspondientes que tenemos. Así es, damas y caballeros, muchísimas gracias a todos y caballeros, ustedes parecen con cuidado y los esperamos el próximo domingo. Buenos días y hasta la próxima. Y saludos al compa Metralletas. Gracias.